La película por la cual Gary Oldman está nominado como mejor actor en el Oscar del 2011, que se entrega por supuesto en el 2012. Es uno de los cinco que puede llevarse la estatuilla. Bueno, esta es una película que las principales críticas son por qué demonios le pusieron este título tan James Bonesco, o sea, el espía que sabía demasiado. La verdad es que en España le pusieron el topo y si yo le digo el título en inglés no le va a decir nada a Thinker Soldier porque tiene usted que ver la película para entender por qué tiene este título en inglés tan complejo y que a los distribuidores en México, inteligentes y lúcidos que son, les ha costado tanto trabajo traducirlo y le pusieron este título tan horrible, tan bastardo. Perdóname usted la palabra, yo sé que es muy lastimosa y a veces, bueno, pues tiene consecuencias ineludibles en mi persona y en mi trabajo. Que las acepto, las acepto y las disfruto porque el que no quiere ver las santas más, pues nomás no sale de noche y a mí me encanta la madrugada. Bueno, lo cierto es que este título bastardo, del espía que sabía demasiado, pues evidentemente no dice nada de la película. Déjeme decirle que el espía que sabía demasiado, hasta me molesta escuchar este pinche título, es que está basada en una novela de John Le Carré. Este escritor solvente del espionaje, del mundo dividido, de la cortina de hierro, de la guerra fría, pues ese es John Le Carré en su mejor expresión. Pero en esta película, en este libro, ha ido demasiado lejos. La película es tremendamente, tremendamente compleja, muy densa, confusa y conjuga el verbo del inglés sin pretérrito todo el tiempo. Es persistentemente inglesa. Pero imagínese usted que en este juego de asesinatos, de traiciones, de espionaje, de contraespías, de dobles agentes, que evidentemente, bueno, pues está presente en esta película que se llama, digamos, el espía que, coño, sabía demasiado, pues la música juega un papel importantísimo. Vamos a ver una expresión cuasi-gore del espionaje. No cuasi-gore completamente, que seguramente disfrutará. Y claro, tiene que meterse en el mood, en el ánimo, de aquellos momentos de la guerra fría, cuando los espías eran completamente desalmados. La caída del muro de Berlín, el fin de la división de Europa, y por supuesto la entrada del capitalismo salvaje en todos estos mercados. Esa es la expresión misma de esta novela de John Le Carré. Como le digo, en contrapunto a este severísimo mapa geopolítico que nos plantea John Le Carré, que evidentemente no es para mentes y nanes, tampoco es para cerebros débiles, sino para personas consistentes que entrenen en la complejidad de una trama, que son amigos del inglés, que además evidentemente entienden la construcción de la teoría del dominó, de la caída de los países, y por supuesto de este juego de inteligencias, que es una especie de ajedrez tremendo, y más que ajedrez, es un imbrincado juego de inteligencias. Bueno, pues esta puede ser su película, la película que se llama El Espía, que sabía demasiado. Como les digo, en España francamente le pusieron el topo. Gary Oldman hace un personaje hierático, no mueve ni los músculos de la cara, está prácticamente callado, y la historia gira en torno a que en el más altísimo, en el más alto servicio secreto inglés, ha infiltrado la paranoia de toda la vida, un agente del comunismo. Y entonces, este hombre va a tener que decidir quién es este hombre y cómo está operando. Claro, ahí entra en juego todos los personajes de este secreto palacio de la verdad, de las mentiras y las traiciones, que está enredado en este Londres victoriano, eduardiano, de las calles y por supuesto de los secretos. Si usted tiene corazón, inteligencia, alma, vida y fuerza, claridad y preclaridad, pues evidentemente esta puede ser su película. Si no, absténgase, hasta la cabeza le va a doler. Hay un mole, justo en el topo de la inteligencia británica. Él ha estado allí por años. Por 25 años, hemos sido el único que estábamos entre Moscú y la tercera guerra mundial. Por 25 años, hemos sido el único que estábamos entre nosotros y la tercera guerra mundial. De la... Sola... Spy. I need you to do something. I'm going to have to send you up into the lion's den. If you're caught. What the hell are you doing up there? No, can't mention me. I know who you are. I have something to trade. Something weak. She told me a secret. The mother of all secrets. She had information concerning a double agent. You have to assume they're watching you. Things aren't always what they seem. It's become so ugly. You're not so very different, you and I. We're both looking for the weaknesses of one another. We're both looking for the weaknesses of one another. Gracias.